Para este miércoles a partir de las 19 horas 30 en el Salón de la Ciudad, está prevista la Asamblea General del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, convocada por el alcalde Jose Cueva González, para tratar asuntos de fundamental interés para ayudar a proteger la vida de la población. Según se dijo, se está convocando a las principales autoridades integrantes de dicho consejo, entre otros al jefe político, el jefe del comando sectorial de la Policía Nacional, el párroco de Piñas, el comisario nacional, los rectores de los colegios, los jueces, el fiscal, los presidentes y vocales de las juntas parroquiales, los presidentes de Liga Deportiva Cantonal, Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción, del Consejo Intercultural de Desarrollo y Construcción del Poder Ciudadano, un representante de las Fuerzas Armadas, el director del hospital, los concejales, jefe del cuerpo de bomberos, secretario general del sindicato de choferes, representantes de los medios de comunicación, líderes barriales y más autoridades. El secretario municipal Vicente Espinosa dijo que se ha cursado los oficios invitando a todos, incluyendo a las autoridades integrantes del COE Cantonal, agregando que ya existe la ordenanza municipal que crea el Consejo de Seguridad Ciudadana y además se está coordinando una serie de actividades concordantes con lo señalado en la Constitución de la República y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.